Mira que lo voy a grabar, que lo voy a meter en Youtube, lo voy a meter en Youtube, venga empieza Venga empieza, Diego vamos o no? La ferida es una vez, vamos a veces a hacer una posición de cuidado, venga empieza, ya que tenemos muchos momentos en el momento en el momento en que en el momento en el tiempo va a tener un momento en suerte, pero ya no vamos a meter en Youtube. ¡Gracias! ¡Gracias!